en la telenovela minas de pasión en avances luego de la escena de inestabilidad de parte de mauricio ahora vemos que él confiesa que él fue la persona que afectó a emilia ante la búsqueda de una persona compatible para ayudar a nicolás con su problema de la sangre causando que emilia tenga un nuevo trauma y ahora tendrá que estar presente al lado de mauricio sin que él pague nada más adelante sebastián es informado por emilia sobre lo que hizo mauricio y yo sí esperaría que él haga algo por mano propia porque las cosas no pueden quedar así pero al escuchar todo lo que pasa el tigre no resiste la presión y cae lo que también significaría que no sólo es un impacto de noticias sino que también don julián tiene un grave problema de salud seguido a eso roberta quiere quitarle a nicolás a emilia y dejarla sola y la vía más adecuada es culparla de la desaparición de nicolás y de cómo no ha tenido cuidado con la salud de él que si es una posible trampa para que caiga emilia ya está podría roberta poner a nicolás en contra de su propia mamá finalmente emilia le cuenta lo sucedido a leonardo y con eso ya son dos los hombres que conocen lo que pasó con mauricio y se quedará así no más mauricio sin pagar nada déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo no Gracias.